La empresa Chavimochic realizará la limpieza de sus decantadores usados para la potabilización del agua del martes 25 de abril y el próximo 2 de mayo. La medida es urgente para el normal funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable, debido a que se ha generado una obstrucción en el sistema de tratamiento. Esto significa que la planta funcionará al 50% y Sedalip tendrá que restringir el servicio durante varios días. Pero ellos tienen que lavar también. Acuérdense que en este momento en los ríos han traído bastante turbidez. Entonces ellos al año lavan sus decantadores. En ese proceso de decantación es por módulos. En este momento los módulos empiezan por el primer módulo que es la mitad de lo que producen de los 1.200, 600 litros. La empresa prestadora del servicio de saneamiento de la libertad ha programado que el día 26 de abril se restringe el servicio en los distritos de Florencia de Mora y el Porvenir. La misma medida se aplicará el 3 de mayo en el distrito de La Esperanza y en el centro poblado de El Milagro. En ese momento también se va a restringir el servicio. No es que falte, sino restricción del servicio. Por eso no hay que alarmarse porque actualmente no hay un evento más fuerte. Simplemente es una restricción que se hace todos los años. Nosotros sacamos siempre una publicación que después seguramente vende la limpieza de todos los decantadores de la planta. Pero es una limpieza rápida y temporal. El informe de Chavimochic enviado a CEDALIP argumenta que es imprescindible para el buen funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable que se realice una limpieza profunda.